¡Ahí! También llegó José Pina, Ophelia, Katy y Pachita Para contestar la fiesta variada Oye, llegó mi familia allá Están mis hermanos aquí A gente que yo más quiero para bailar Para gozar Llegó Miguel, señor Llegó Miguel, señor Llegó Miguel, señor Llegó la gente que no esperaba Llegó Miguel, señor Ahora te digo perdongo que esto no para Llegó Miguel, señor Llegó Pelita, llegó Milano Se ha puesto sabroso Llegó Miguel, señor A mi familia llevo Llegó Miguel, señor No pares, no, no No pares la rumba, no Adiós, pero miren quién llegó Llegó todo y fuerte con el rojo Llegóacio Llegó